Nuestros sueños se van a convertir en realidad, en la que todos seamos iguales, todos incluidos a un lado, todos los que nos excriminen. Vamos a trabajar, como lo ha dicho nuestro futuro presidente, por la educación, por los maestros. Vamos a trabajar por la salud. Los maestros de Chiapas, con ellos vamos a estar, vamos a dialogar permanentemente. Todos los acuerdos en materia educativa estarán siempre presentes los maestros, nunca más. Con los maestros aislados, con los maestros unidos, porque de esa manera vamos a sacar adelante. Rutilio Escandón Cadenas, nació el 3 de mayo de 1958 en el municipio de Venustiano Carranza. Es licenciado en Derecho, cursó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Tiene maestría y doctorado en Derecho en la UNAM. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Teoría General del Estado de la UNAM. Fundador y secretario general del Sindicato de Trabajadores del periódico Novedades. En la Administración Pública empezó como agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, en la Delegación Coyoacán. Ha sido director general del Instituto de Salud Mental de Baja California. Delegado en el Instituto Nacional de Migración en Iztapas y Huatanejo en Guerrero. Director jurídico de Banrural en Oaxaca y en Chiapas. Director general de la Comisión Electoral de Chiapas. Director de la Frontera Sur del Instituto Nacional de Migración, entre otros cargos. Fue miembro del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Fungió como diputado federal y como senador por Chiapas, ambas por la vía plurinominal. El 19 de enero de 2013, el Congreso del Estado de Chiapas le tomó la protesta de ley como magistrado del Tribunal Constitucional. Posteriormente, el 8 de abril de 2013, fue designado magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas. Cargo que desempeñó hasta el 19 de enero. Tras meses de actos de campaña anticipada, enunciados desde agosto del año pasado y sin que se llegara sanción alguna a pesar de anuncios espectaculares y publicidad pagada en redes sociales, Rutilio Escandón Cadenas se registró el 22 de enero como precandidato del Movimiento Regeneración Nacional Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, para la gobernatura de Chiapas, en alianza con los partidos del Trabajo y Encuentro Social. A Rutilio Escandón Cadenas también lo han denunciado de supuestos actos de injusticia como presidente del Tribunal y de utilizar ese organismo para hacer campaña. Desde el año pasado, el candidato de Morena arrastra la inconformidad de los militantes en Chiapas al salir como coordinador estatal. Esto se ha agudizado con la designación de Eduardo Ramírez Aguilar y Salcil de León Villars, es miembros del Partido Verde Ecologista de México como candidatos a senadores. Por eso muchos han señalado que Rutilio Escandón podría ser el candidato de la un gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, luego que le permitió ser presidente del Tribunal de Justicia. Todo esto se da de alguna manera permitido por el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, pues insiste a sus seguidores en los diferentes eventos que ha tenido en el Estado que le den el voto a Rutilio, a Eduardo Ramírez y a Salcil de León. A pesar de esto, las encuestas mantienen al candidato de Morena a la gobernatura de Chiapas como el puntero en las preferencias, muy por encima de los candidatos del Frente José Antonio Aguilar Bodegas y del PRI Roberto Albores Gleizo. Entre sus primeras propuestas de campaña de Rutilio Escandón Cadenas, dijo que se quitaría el cuero si llegara al poder. Este es el abanderado de Morena en Chiapas, quien podría hacer historia ganando la gobernatura para el partido de López Obrador. Agradecemos la presencia de la propuesta de la Diputación Local, Catalina Hernández Girón. Nos acompaña también esta mañana nuestro candidato a senador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. ¡Fuera! 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 Y la de Jafa recibe a nuestro amigo, a nuestro candidato a la gobernatura de Chiapas por la coalición Juntos Haremos Historia, Rutilio Escandón Cadena. ¡Aplausos! ¡Les encargo a los candidatos! ¡Les encargo a Rutilio! ¡Aplausos! 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 ¡Necesito a Rutilio! ¡No! 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 Voy a ofender a nadie, pero sí quiero que sea gobernador, Rutilio! ¡No! 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 candidatos a senadores, a Eduardo Ramírez, a Marcelino de León, a Marta Decker Gómez, diputada federal, miren, a ver se los explico así, rápido, 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 yo no hablo de corrido pero voy a hacer un esfuerzo, miren, no solo es ganar la presidencia, es ganar también la mayoría en el congreso, porque si no tenemos mayoría en el congreso, ahí se van a ir a trincheras los de la mafia del poder para que interpreten mi silencio, saben que están acostumbrados los diputados, los senadores, a recibir moche cada vez que aprueban una ley la 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 ley Gracias por ver el video.